¡Vamos a bailar! ¡Tabes! ¡Es la Superbanda R! ¿Se acuerdan de aquella mochita y jeta? Que siempre andaba sin obrón y era bien serechita Pues creo que ya le quitaron y jeta Pues se la pasa bailando y se lo voy bien loquita Si le pide su baile, le vuelvo a brecancha Si le hablan de amores, le vuelvo a se cancha ¡Ay, ya, ya! Yo no bailo con la esquina Quiero metida que en la baile La niña ya está muy bailada Se ve que la han movido mucho Dijerno allá no tiene nada ¡Ay, ya, ya! Yo no bailo con la esquina Quiero metida que en la baile No quiero más ningún revuelo La niña ya está muy bailada Dijerno allá no tiene ni un melón ¡R! ¡Eso! ¿Se acuerdan de aquella mochita y jeta? Que siempre andaba sin obrón y era bien serechita Pues creo que ya le quitaron y jeta Pues se la pasa bailando y se lo voy bien loquita Si le pide su baile, le vuelvo a brecancha Si le hablan de amores, le vuelvo a se cancha ¡Ay, ya, ya! Yo no bailo con la esquina Que no me pida que en la baile La niña ya está muy bailada Se ve que la han movido mucho Dijerno allá no tiene nada ¡Ay, ya, ya! Yo no bailo con la esquina Que no me pida que en la baile No quiero más ningún revuelo La niña ya está muy bailada Dijerno allá no tiene ni un melón ¡Ay, ya, ya! Yo no bailo con la esquina Que no me pida que en la baile La niña ya está muy bailada Se ve que la han movido mucho Dijerno allá no tiene nada ¡Ay, ya, ya! Yo no bailo con la esquina Que no me pida que en la baile No quiero más ningún revuelo La niña ya está muy bailada Dijerno allá no tiene ni un melón ¡Ay, ya! Yo no bailo con la esquina